Magia en la ACB Un nuevo campeón en la Copa del Rey porque durante 13 años ha sido Madrid o Barça mientras un mata gigante se esperaba una caja de Málaga el que ha demostrado que creer es posible un trofeo que no veía levantar desde el 2005 una ilusión que se ha prolongado en exceso con dos finales más perdidas en 2009 frente al Masconia y la otra en 2020 contra el Real Madrid pero 3 años después en Batalona todo ha cambiado la épica de un equipo que jamás dejó de luchar con remontadas aguerridas, estrategias de escándalo y jugadores que lo dieron todo en el parqué derrotando al Barça, Madrid y Tenerife en la final 18 años después vuelven a ser campeones de la Copa del Rey la magia del baloncesto porque la ACB en Málaga vuelve a reinar